Arturo Dávalos Peña, director general de Turismo de Playa, informó que siguen a la espera de una respuesta por parte del gobierno del estado de Nayarit para que se firme el convenio de colaboración para arrancar la campaña de promoción conjunta entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. El balón está en sus manos desde hace ya algún tiempo. El convenio de promoción turística en conjunto de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta lo tiene el secretario de Turismo del estado de Nayarit. La aportación sería de un millón por parte de este fideicomiso, un millón de dólares y un millón por parte de ellos. Dijo que han dicho las autoridades de aquel estado que posiblemente no pudieran aportar dicha cantidad. Se habla de 700 a 800 mil dólares y se está a la espera de su aportación a esta promoción turística. Por otro lado, opinó que no está de acuerdo en cuanto al cambio de nombre de Nuevo Vallarta. De acuerdo a los expertos en turismo, la marca que ya tiene lo que es Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, pues ya es de muchos años. Se le ha invertido mucho recurso económico y bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo. Así como muchos de los expertos, hoteleros, restauranteros, comerciantes, expertos en turismo, pues el propio gobernador de nuestro estado ya también lo anunció. Sin embargo, comentó que deben de ser respetuosos de la toma de decisión de los territorios de cada uno de los gobernadores, pero insistió, están a la espera de la firma de Nayarit. Por último, señaló que sin la firma del convenio, Puerto Vallarta continuaría su promoción, además de que el cobro de Airbnb aumentaría el presupuesto para este fin. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.